El vicealmirante y presidente de Cotecmar, Jorge Enrique Carreño, informó a los medios de comunicación que no cuentan con elementos de juicio para afirmar que las dos explosiones presentadas en Mamonal estén correlacionadas. No tengo ningún elemento de juicio para afirmar que ha habido una correlación en las dos explosiones. Nosotros no tenemos ninguna información adicional. Las autoridades policiales o militares seguramente podrán responder una vez se haya investigado esta situación. Yo informo lo que tiene que ver con Cotecmar. Esta es la situación en el momento. Les agradezco la atención a todos los medios y mantendremos informada la opinión pública. Apenas se presentó la emergencia llegaron las unidades de socorro como bomberos, oficina de atención de desastres, además de la policía, para apagar las llamas y rescatar a las personas que se encontraban en el lugar, realizando los mantenimientos a las barcazas que explotaron al parecer por unos gases. En total fueron seis personas las fallecidas y 23 las heridas entre ambas empresas que fueron remitidas a las distintas clínicas como las de Leso, Gestión Salud en San Fernando, entre otras.